escándalo en la jefe alta funcionaria fue denunciada por presunto acoso laboral pensen en quitarme la vida tres funcionarias denunciaron ser víctimas de malos tratos por parte de la presidenta de la sala de definición de situaciones jurídicas saldrá casa la presidenta de la sala de definición de situaciones jurídicas de la jurisdicción especial para la paz que sandra yalette castro fue señalada por tres funcionarios de maltrato y acoso laboral las denuncias fueron interpuestas ante la comisión nacional de disciplina judicial cndj ente de control que se encuentra investigando los casos para determinar la culpabilidad de la funcionaria de acuerdo con google radio las tres funcionarias mujeres que interpusieron la querella en contra el gastro aseguraron que a lo largo del periodo en el que estuvieron bajo el mando de la magistrada hubo episodios de presunto acoso laboral que ocasionaron problemas de salud mental como ansiedad depresión y otras enfermedades el primer testimonio es de una mujer en funciones a cargo de la juez transicional que integran la sala de definición de situaciones jurídicas los señalamientos apuntan desde el primer momento que empezó a trabajar en 2023 en un tenso ambiente laboral en el que prima la poca colaboración entre colegas y la fuerte actitud de la magistrada hacia el equipo de trabajo a su vez la denunciante explicó a la comisión nacional de disciplina judicial que pasado un tiempo de estar en su puesto cuando castro comenzó a hacer comentarios descalificantes con respecto a su trabajo y su nivel profesional eso no lo hace ni un estudiante en el primer semestre de derecho le habría dicho en algunos casos o deberías plantear que seriamente si quieres ser abogada fueron algunas de las frases ultrajales para la denunciante estas arremetidas tenían el objetivo de presionarla para que renunciara a su carga sin embargo la acción que rebosó su paciencia fue en julio de 2024 cuando en medio de un proceso a nivel hormonal que afectaba a su salud la magistrada castro le exigió entregar un documento de manera urgente sin importar de su condición la magistrada me dijo que debía ir a su oficina empezó por decir que debía agradecer tener una oportunidad como este de trabajo y dijo otras cosas como que este es el despacho de la sala con las decisiones de la mejor calidad eres privilegiada a cuidar de tener un cargo como este tu problema es ser la persona consentida del anterior magistrado las mujeres no debemos esperar siempre un superhéroe y el magistrado no es tu superhéroe ser linda no es lo más importante también toca producir y ser profesionales buenas y reconocidas entre otras cosas puntualiza el documento al que tuvo acceso el medio citado de acuerdo con la víctima al intentar explicar la situación la funcionaria encolerizó y le dijo siempre es la misma excusa de las mujeres débiles debería saber que tu compañera sufre con periodos menstruales más severos que tú y jamás se queja de eso conmigo eres inmaduro explicó que para ese momento no soporté más y salida en la oficina llorando camino al baño en la misma línea la segunda afectada señaló que la magistrada en reiteradas ocasiones puso en tela de juicio su capacidad para cumplir con los objetivos y las órdenes que le daban asimismo me reiteró que yo estaba desempocada a diferencia de los demás magistrados auxiliares de igual manera en la acusación en contra de sandra castro indicó que su entonces jefa se refería a ella peyorativamente por ser indígena ese tipo de comentario llegaron a tal punto que me generaron estrés y ansiedad así como desmotivación sobre mi trabajo incluso pensé en quitarme la vida en la última denuncia otra de las subordinadas de la presidenta en la sala de definición de situaciones jurídicas sostuvo que su trato grosero insultante denigrante la etnia de la persona y del profesional que es su subalterno fue constante lo que no sólo quedó registrado en los correos electrónicos oficios y demás documentos que aporte en la queja y que hacen parte de la presente investigación sino también porque lo recibí de manera directa y personal incluso soy testigo de los comentarios denigrantes discriminatorios y sexistas que hacía del personal a mi cara ante las acusaciones hacia sandra castro el presidente de la jefe robert vida aseguró que tiene conocimiento en la situación y que ya tomaron medidas institucionales